buenos días buenos días 3 de enero del 2022 miren qué bonito este es un museo me dejaron grabar es aquí en las montañas este museo está aquí en el lago bien bonito se los recomiendo que vengan miren me dejaron grabar me dejaron grabar me dejaron grabar qué bonito me dejaron grabar así me dejaron grabar ve Por ejemplo, hay 7 millones de personas en la ciudad, y hay 9 millones de personas que están en un año que se han llegado a la vida. Tenemos que pensar en el mundo, y de todos los problemas que están en la vida. Y de todos los problemas que están en la vida, y de todos los problemas que están en la vida, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A huge bucket wheel excavator scooped up rock and gravel at the rate of more than 3,500 cubic yards per hour. The material was sent on conveyor belts to the train loading area. After it was screened, the material was sent by conveyor belt to train...